Continuamos estos pedazos por la vida, este pedazo por la salud. Hoy lunes 5 de junio de 2003, desde el Parque Venezuela Comunaviente, más conocido como la Montaña Mágica de Siloé. Te invitamos para que se sumes a estos ejercicios que vemos todos los días desde acá, desde Siloé. Anímate, da un paso adelante para que te ayude a mejorar tu condición de salud. 5 días, 15, 20 minutos, media hora que hagas.